Presentamos Querida Blanca, la última novela juvenil de Carles Cano que ha sido publicada por Anaya. Carles, bienvenido. Gracias. Querida Blanca. Querida Blanca. ¿Qué es Querida Blanca? Pues Querida Blanca es que pasa después de que Blancanieves se va con el príncipe. El príncipe, todos sabemos la historia, llega, encuentra a los enanos, los enanos le enseñan el ataúd de cristal donde tienen a Blancanieves, pues él se enamora perdidamente de ella, intenta comprársela, pero los enanos no quieren venderla ni por todo el oro del mundo, pero él les dice que no puede seguir viviendo sin verla, que se la regalen, lo ven tan apenado que se la regalan. Los sirvientes del príncipe se llevan al ataúd de cristal, tropiezan por mala o buena suerte, el trozo de manzana que estaba en la garganta de Blancanieves salta y entonces allá se despierta, inmediatamente el príncipe le pide en matrimonio. Ella dice, sí, claro que sí, y fueron felices para siempre, pero siempre es mucho tiempo y parece ser que hay ciertas crónicas, parece que hay unas cartas que se han encontrado en cierto castillo, que no diríamos su ubicación para no revelar secretos. El Ibacete, que te lo sacará por ahí. Que parece que no todo fue tan de color de rosa como eso. Entonces, claro, los que se han quedado fastidiados absolutamente son los enanos, porque los enanos tenían el chollo. Es una faena. Tenían el chollo padre, tenían una muchacha que les cocinaba, les hacía las camas, limpiaba los váteres, les tenía el desayunito preparado y tal, y además todos estaban secretamente enamorados de ella, con lo cual están destrozados, están deprimidos. Allí nadie limpia, nadie plancha, nadie hace comida, menos mal que todavía no se ha inventado la comida basura, porque si no las pizzas se les saldrían por las orejas. Y entonces uno de ellos, sabio, le escribe una carta a Blancanieves diciendo que aquello es el desastre total, que necesitan que ella vuelva para poner un poco de orden en su vida, que antes de que ella llegara, era ordenadita y tal, y dice, y si no leete la historia que escribieron los hermanos alemanes esos, los Grimm, y verás como tal. Y ella le contesta. Tiene forma epistolar la novela, y bueno, es una de las gamberradas a las que a mí me gusta mucho dedicarme. Que te da Blancanieves y los enanitos, porque es la primera vez que sale Blancanieves y los enanitos. Claro, fíjate, desde el punto de vista, sí, es una chica con siete hombrecillos allí. Es todo como así muy morboso. Sí, pero sin carnalidad. Sin carnalidad, sin carnalidad. Pero siempre tiene, pero al fin y al cabo, claro, ellos estaban enamorados de ella, porque para ellos es su diosa. Además, en un momento determinado, en la primera carta, claro, ella le dice, nosotros te mirábamos, tú allá arriba y nosotros abajo. Literalmente, además, tú eras nuestra diosa. Y claro, y el príncipe este se te llevó y nosotros, no te puedes imaginar las pestes que echábamos de él, ¿no? Del principito, que después, bueno, va criando una tripita cervecera y se va acumulando. La Blanca tiene una reunión, un tea party con sus amigas Bella y Zeny y ponen a caldo a sus respectivos principitos, que se están dejando abandonar y tal. Y están así muy quejosas. Los Grimm te van a odiar. Sí, sí. Pero bueno, están un poco muertos ya. Pero los rectores prefieren la Blanca. Claro. Es más contemporánea. Más contemporánea. Hombre, yo lo que hago siempre en este tipo de obras, cuando utilizo los clásicos y les doy la vuelta y hago una versión gamberra, de alguna manera siempre, aunque parezca que es una parodia, que es, que es una parodia, y que parezca que a lo mejor me estoy burlando de ellos en absoluto. Además, es que si de alguna manera los lectores no conocen la versión original, la mía no tiene gracia, porque la mía funciona en tanto en cuanto tiene un referente que es el clásico, el canónico. Entonces, cuando está ese canónico, tú puedes darle la vuelta porque te está referenciando a él. Si no se conoce el canónico, bueno, puede tener gracia, pero menos, mucha menos. Pero eso funciona parte de tu memoria. Claro, claro. Querida Blanca, Carles Cano, Anaya, ilustraciones de Chema García. De Chema García. Ha sido un placer presentar esta obra aquí en la Feria del Libro. Gracias. Gracias.